Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! WordPress es uno de los sistemas de gestión de contenidos más famosos del mundo. Es innegable que tiene una gran reputación como plataforma exclusiva para blogs, sin embargo WordPress ha evolucionado de manera significativa a lo largo de los años y hoy queríamos analizar si es una opción válida a la hora de enfocar la creación de sitios web de grandes empresas. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy me acompañan Jaime Garmar y Jaime Fernández para analizar si WordPress puede competir con los productos digitales a medida. Chicos, muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenas Maribel, hoy lo vas a tener difícil, ¿eh? Hoy lo vas a tener difícil con dos tocayos. Esto por rebautizarme, pero no me ha dado tiempo en el registro para cambiarme el nombre, ya lo siento. Nada, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias Maribel. Nada, gracias a vosotros, vamos a ver cómo nos organizamos. Lo de Jaime 1 y Jaime 2 no me ha gustado mucho, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Si os parece, vamos a empezar con un ratito para cada uno que os presentéis. Jaime Garmar es director de ventas en Destaca SL, donde trabaja como asesor WordPress para empresas que usan o quieren empezar a usar WordPress en sus proyectos. Jaime, cuéntanos un poquito. ¿Qué hace que Destaca SL sea una empresa de soporte y mantenimiento WordPress de referencia? Bueno, como he dicho antes, muchas gracias por la invitación. La verdad que es puro placer estar aquí, encima con un tocayo y apasionado del mundo online como yo, al igual que tú Maribel y tu equipo. ¿Y qué diferencia destaca de otras empresas? Pues bueno, yo creo que un servicio de... Bueno, estamos especializados en el mantenimiento WordPress, aunque también hacemos proyectos desde cero, porque bueno, muchas veces que cogemos proyectos a los que dar soporte o hacer mantenimiento, la solución más práctica y rápida es hacer el proyecto desde cero, porque nos llega de todo. Aquí no me voy a extender, pero bueno, imaginaros. Al final nosotros somos como esos bomberos de WordPress de internet que van a apagar los fuegos y muchas veces es más fácil tirar el edificio que querer apagarlo. ¿Qué diferencia nuestro servicio de otros? Pues yo creo que sobre todo en la forma de darlo, porque al final, aunque nosotros nos vendemos como una empresa de soporte y mantenimiento especializado en WordPress, también está por detrás esa parte de asesoramiento, de acompañamiento. Somos más una asesoría que en ese camino de asesoría, en ese apoyo de asesoramiento, también nos encargamos de toda la parte técnica web, tanto para arreglar, mejorar y asesorar en el camino de los negocios online, pues a que no solo sus webs sean más rápidas, sino que también pues vendan más, Captain Leads, etc, etc. Y también algo a destacar por último y que suelen destacar mucho los clientes y solo hay que buscar opiniones sobre DestacaDSL, es el trato tú a tú. Al final tenemos un trato súper hiper personalizado, intentamos hacer reuniones de seguimiento, pues tratar a los clientes, no tanto como clientes ni como números, sino como personas, entender los proyectos y yo creo que eso es algo que sí es verdad que nos hace destacar con el resto de empresas porque es algo que suelen valorar mucho, así de forma resumida. Jaime, Jaime Fernández, vamos contigo ahora. Jaime es líder técnico de PLEG, PLEG es la agencia digital que tenemos en Paradigma. Jaime, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis en PLEG y cuál ha sido tu relación con WordPress en estos años? Pues nada, Maribel, encantado de saludarte también, muchas gracias por contar conmigo. La verdad que soy un fiel seguidor de vuestro podcast y ya tenía yo ganas de estar a este lado del micrófono. Y Jaime Tocayo, pues nada, un placer poder compartir contigo este rato con alguien tan experto como tú en WordPress y en los podcasts y seguro que voy a aprender un montón de cosas súper interesantes por compartir este ratito. Pues sí, Maribel. Seguro, yo de ti también, seguro. Pues sí, hace, pues mira, ya el pasado noviembre hice ya 15 años en Paradigma, parece que fue ayer cuando cuando entré en la empresa, pero llevo ya un buen pedazo de mi vida dentro de esta casa, ¿no? Y durante todos estos años, pues bueno, he sido responsable técnico de muchos tipos de proyectos, no solo de WordPress, pero unos cuantos de ellos sí que hemos hecho un uso intensivo de WordPress, ¿no? Y he trabajado con WordPress tanto a nivel freelance como dentro de Paradigma. Y ahora desde PLEG, pues la verdad que estamos, por el tipo de proyectos al que estamos yendo, pues estamos volviendo a dar mucha caña a esto de WordPress a sacarle mucho, mucho partido. La verdad que nos parece la solución perfecta para poder desarrollar muchos de los casos que nos, a los que, problemas a los que nos enfrentamos. Y me preguntabas, Maribel, que qué es PLEG, ¿no? Pues PLEG es eso, la agencia de diseño, como tú has dicho, y de desarrollo que montamos hace dos años y pico dentro de Paradigma, pues con la intención de dar respuesta a un montón de proyectos súper interesantes que nos llegaban, pero que desde la propia Paradigma, por su tamaño e infraestructura, por ser esa gran empresa, pues tenía muy complicado poder llegar a ejecutar de una manera eficiente. Entonces, en PLEG, como te digo, pues bueno, somos todavía jovencitos, pero bueno, ya llevamos un buen, unos cuantos, sí, tengo un par de años llevando a buen puerto, pues el diseño y desarrollo de muchos tipos de proyectos diferentes. Te digo cuáles son porque no es solo WordPress, pero bueno, uno de esos tipos de aplicaciones empresariales que hacemos bajo el paraguas de Microsoft Power Platform o bien con desarrollos a medida, con un framework que tenemos desarrollado en la casa, hecho con Vue y Firebase. También hacemos aplicaciones móviles, que en este caso confiamos mucho en Flutter, que es para nosotros la forma idónea de poder llegar a los stores de Android y iOS o incluso web con único desarrollo. También hacemos e-commerce, que de partida aquí nosotros confiamos más en Shopify que en WooCommerce, pero somos flexibles y cuando el cliente así nos lo pide, pues también desarrollamos en WooCommerce, que como supongo que sabéis es la opción para hacer e-commerce dentro del propio WordPress. Y por último, pues lo que más nos vamos a centrar hoy en los sites corporativos que llevamos a cabo, que hemos probado muchas alternativas de diferentes CMS en estos años, pero la experiencia nos ha llevado a confiar a día de ir plenamente en WordPress para desarrollar todos ellos. Pues hechas las presentaciones, chicos, si os parece, nos metemos de lleno en el contenido. Cuando nos planteamos empezar un proyecto online, seguro que a más de uno y a más de una le viene a la cabeza la misma pregunta, ¿no? Diseño web a medida o WordPress. Entonces, quería analizar con vosotros ventajas y desventajas que tiene WordPress en comparación a un producto digital y si realmente los dos son igual de buenos para hacer una web profesional. No sé quién se arranca, quién quiere empezar. Jaime, no sé si queréis. Pues empiezo yo. Yo creía que venía hoy a discutir con Jaime y me estoy dando cuenta de que no. Ay, Dios mío. Danos tiempo, danos tiempo. Dale, venga, venga, venga. Llévame la contraria, Jaime, venga. Me opongo. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué deciros? ¿Qué deciros? ¿Productos digitales a medida o WordPress? Yo creo que cada proyecto, esto lo digo mucho y es más, la gente que me sigue desde hace tiempo yo creo que la tengo aburrida. Yo creo que cada proyecto tiene su situación, tiene su momento, ¿de acuerdo? Y al igual que tiene su situación y su momento, tiene su software o herramientas a utilizar. Las ventajas de un producto digital a medida, cuando hablamos a medida, es utilizando otras tecnologías fuera de WordPress o a lo mejor utilizando WordPress como framework, o sea, como base, pero toda la tecnología grande que esté por detrás, ¿de acuerdo? Porque WordPress se le puede, como bien sabrá mi tocayo, Jaime, se le puede dar muchas funcionalidades. No por el hecho de ser WordPress y de ser un CMS tienes que utilizarlo al 100%, lo puedes utilizar como una pequeña base. Entonces, productos digitales a medida, hablamos de no utilizamos WordPress, ¿de acuerdo? Utilizamos pues otros lenguajes. Los productos digitales a medida, la ventaja que yo puedo ver es que en la gran mayoría de casos se realizan porque se ejecutan unas soluciones completamente al 100% personalizadas y adaptadas específicamente a ese cliente, a ese proyecto. ¿A qué me refiero? Cuando tú instalas WordPress, WordPress en sí tiene ciertas funcionalidades que si no eres un developer digamos con años de experiencia, pues hay ciertas cosas que dejas que te ocupan espacio, que te ocupan optimización, o sea, velocidad y a lo mejor no lo necesitas. Lo bueno de un desarrollo a medida es que solo utilizas, todo lo enfocas 100% a esas necesidades específicas del cliente. También bien es cierto que para hacer un proyecto a medida tienes que tener bien claro, bien claro, no solo lo que necesitas en ese momento, sino tener una perspectiva a futuro de, oye, esto que voy a hacer el día de mañana cuando necesite que sea escalable, pues no complicarme la vida. También pueden permitir mayor flexibilidad a la hora de diseño y funcionalidades. Hasta cierto punto, esto cogido con pinzas, ¿de acuerdo? Bien es cierto que no tienes esas limitaciones, vuelvo a decir, entre comillas, que están impuestas por esa plataforma como puede ser WordPress. ¿Ok? Desventajas que yo puedo ver. Al final, un desarrollo a medida, y esto normalmente es en el 100% de los casos, o creo yo que debería ser en el 100% de los casos, suele ser más costoso, ¿de acuerdo? Porque lleva más tiempo a la hora de creación, requiere de manos más experimentadas y el tiempo de ejecución pues no es lo mismo seguramente que si utilizas como base o utilizas al 100% plataformas como WordPress, ¿de acuerdo? También desventajas que puedo ver a la hora de ya no solo la creación del proyecto sino del mantenimiento, necesitas un equipo de desarrollo con esas habilidades técnicas avanzadas para crear y, como decía antes, para mantener esos productos. Esto en que se resume, que si eres un pequeño o gran negocio, me da igual y no tienes los conocimientos suficientes para mantener, mejorar, actualizar ese proyecto a medida, sí o sí vas a necesitar de gente experimentada a tu lado. A lo mejor WordPress para ciertas cosas no vas a necesitar porque la verdad que en la cuesta de aprendizaje de WordPress para pequeñas cositas es fácil, ¿de acuerdo? No es grande, no es grande. Si para un desarrollo a medida pues sí o sí tienes que entender, ya no solo hablo de HTML, CSS, para temas de diseño, maquetación, sino idiomas, lenguajes de programación más avanzadas, que ya depende de qué lenguaje utilices, para hacer incluso pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí estaría un poquito la diferencia en los pros y los contras que veo yo. Sí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo. Yo lo enfataría un poco en cuándo usar WordPress, cuándo no. Al final el objetivo yo creo que está en simplificar. Cuando usar WordPress te haga llegar antes a tu meta y de una mejor forma, ¿no? Yo creo firmemente en simplificar el desarrollo al máximo. Llevamos unos años con la tendencia de añadir capas y más capas de complejidad sobre los productos que desarrollamos, ¿no? Y esto puede estar genial para grandes proyectos de grandes empresas que mueven millones con sus aplicaciones más cores, pero hay muchos otros desarrollos en los que creo podemos simplificar mucho esta complejidad y apoyarnos en diferentes aceleradores, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es WordPress para ciertos proyectos. Nos va a permitir, como te decía, llegar antes y mejor a poder presentar algo online, a testarlo y ver que realmente tiene la acogida que el cliente está buscando. Evidentemente, WordPress, por muy flexible que sea, no es la solución para cualquier proyecto. Y, pues, bueno, como decía al principio, Jaime, pues, que cada proyecto hay que tratarlo como algo único, cada cliente hay que tratarlo como algo único y saber entender sus necesidades para poder decirle cuándo, oye, para tu caso, WordPress es lo mejor que te va a venir, pero hay otros casos que hay que decir, oye, por muy experto que yo sea en WordPress, lo siento, aquí tenemos que tirar por otro camino que va a ser mejor a medio y largo plazo, ¿no? Respecto ventajas o inconvenientes, pues, mira, quizás para mí la mayor virtud de WordPress también pueda ser su mayor defecto, ¿no? Y es la versatilidad y facilidad de acceso. Y me quiero explicar aquí un poquito, ¿no? Me encanta WordPress porque es tan flexible que casi puedes usarlo para cualquier cosa y es tan sencillo de empezar a usarlo, como decía ahora Jaime, ¿no? Que casi cualquier persona puede empezar a hacer proyectos sencillos con WordPress que, a su vez, a su vez estos mismos motivos yo creo que también son los que pueden acarrear mala fama, ¿no? Este fácil acceso hace que mucha gente lleve tiempo haciendo proyectos en WordPress de una manera poco profesional y sin unos mínimos de calidad y seguridad, ¿no? Quien más que menos todos tenemos un cuñado que ha hecho el WordPress de algún negocio de un conocido, ¿no? No es así. Al final, para mí lo importante es no usar WordPress o otro CMS o cualquier otra solución del mercado sino es que lo que uses, con lo que confíes, te especialices en su uso, ¿no? Te conviertas en un experto para saber dar soluciones reales a los problemas que te vas a encontrar en el día a día. Y, nada, pues todos estos puntos que son necesarios para llevar a buen porte un proyecto pues los puedes hacer muy bien o muy mal con WordPress pero también los vas a poder hacer muy bien o muy mal con cualquier otra alternativa que tengas en el mercado. ¿Discrepo? No, 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 es broma, es broma, es broma. Es que es así, es así, Jaime. O sea, como decía al principio, cada proyecto tiene su momento pero hay algo que también deberíamos plantear que yo he comentado en algún momento también en cada proyecto plantearnos si realmente ese cliente necesita una web que de esto nunca se habla porque hay proyectos que a lo mejor la base en sí no tiene por qué ser un desarrollo a medida o un desarrollo con WordPress, ¿ok? Sino ese producto, ese servicio, ese evento que va a celebrar realmente necesita el soporte de una web porque es que siempre hablamos y esto es un poco para que llegue a la mayor parte de oyentes posibles con la gran comunidad que tenéis aquí en este maravilloso podcast que, oye, es que a lo mejor tu solución no es una web a lo mejor tu solución es una automatización de WhatsApp una landing de cualquier red social, ¿no? Esto también lo dejo tirar ahí porque nunca nos lo planteamos y yo creo que es la base de cualquier proyecto el, oye, ¿realmente necesito una web? ¿Necesitas una web? Perfecto, pues venga, pues vamos a plantear, investigar e investigar y preguntar para tener también una visión crítica, ¿de acuerdo? Que depende de cada proyecto utilizar una cosa u otra puede ir mejor o peor o sea, 100% con Jaime, claro que sí Me parece que vais a discutir poco, ¿eh? No sé, tengo esa intuición Yo voy a buscar, no sé, le voy a llevar la contraria aunque no piense... Comienzo a durar una amistad esto, ya verás Bueno, vivimos rodeados, bombardeados, bombardeados, diría yo de la IA generativa, la inteligencia artificial Es algo que las empresas os están demandando y es posible con WordPress Jaime Fernández, venga, ¿te apetece empezar aquí ahora? Ahora empiezo yo, sí, sí, pero madre mía, ¿eh? La inteligencia artificial generativa es que está en todas partes hasta en un podcast de WordPress Evidentemente, el mundo de posibilidades que se abre con la inteligencia artificial para generar contenido humanizar y eficienciar los soportes a clientes o generar traducciones, etcétera, mil cosas es impresionante, ¿no? Y WordPress como CMS de referencia pues no se está quedando atrás Ya están surgiendo un montón de plugins súper interesantes para sacar provecho de muchas de estas posibilidades pero bueno, al final también tenemos que ser conscientes que esto no ha hecho más que empezar que hay que estar ahí encima a seguir la evolución en estos próximos meses y años pero todavía estamos bastante en pañales con lo que nos vendrá dentro de poquito, ¿no? En el caso de PLEG, nosotros sí que nos lo están pidiendo muchos clientes el poder dar soluciones de inteligencia artificial para mejorar sus procesos En nuestro caso, al formar parte de Paradigma pues lo tenemos claro, ¿no? Estamos tirando de nuestros compañeros de Goodly que son los compañeros especializados en IA y nos está veniendo genial, ¿no? Porque sí que les estamos pudiendo dar respuesta a muchos de estos problemas que se nos están planteando y la verdad que con muy buenos resultados Bueno, pues no vamos a discutir, veo yo Sí, a ver, integrar la IA en una empresa o en un sitio web al final puede mejorar notablemente todo lo que son los procesos y sobre todo lo que nosotros particularmente estamos integrando mucho en Destaca SL es el tema de la atención al cliente a medida O sea, no solo utilizar a lo mejor un botoncito de WhatsApp o el formulario de contacto sino crear funnels personalizados que dependiendo de la situación de dónde venga el cliente o en el momento que esté dentro de nuestro proyecto pues se le dirige se le habla de una forma u otra para dirigirle para un producto o un servicio por una línea u otra Nosotros apoyamos estamos trabajando mucho con una herramienta que seguro que la gente que utiliza WordPress conocerá que es para integrar WhatsApp en WordPress que es la empresa de mis amigos de JoinChat que actualmente digo la herramienta y no me pagan ni un duro ¿De acuerdo? O sea, luego les pasaré una factura Actualmente la verdad que es de las herramientas que hay conjuntamente con WhatsApp ¿De acuerdo? Porque WhatsApp es algo que todo el mundo sabe, entiende y le da confianza así que es algo que en la gran mayoría de proyectos funciona el integrar WhatsApp pues integrar chatbots vía WhatsApp Se pueden hacer unas personalizaciones gracias a JoinChat y a las últimas tecnologías que están creando gracias a la conexión con la API etc, etc que se puede hacer maravillas desde funnel de venta o simplemente el propio hecho de una atención al cliente personalizada ¿No? Y respondiéndote al tema de la demanda Maribel la verdad es que cada vez más empresas están buscando implementar la IA en sus operaciones y como decía aquí mi tocayo Jaime tanto en WordPress a lo mejor en WordPress casi es más fácil ¿No? a día de hoy que en un desarrollo a medida gracias a esas herramientas como JoinChat incluso otras que hay pero es posible implementar la IA en WordPress mediante plugins servicios externos que ofrecen pues esta cantidad de soluciones listas para usar la gran mayoría o incluso con tutoriales sencillitos para hacer tus pequeños funnel de venta o de contacto y de una forma bastante bastante pues humana y humana entre comillas no nos olvidemos que esto es una IA pero si viene si gracias a esa personalización se le puede dar ese toque humano que a ChapGPT o a otras IA pues de forma general le suele faltar ¿No? Otra de los de las dudas que suele surgir a la hora de de poner o de implementar un sitio web con WordPress es el tema de la seguridad no sé si esto actualmente es así entiendo que ha evolucionado con el propio CMS y que ahora es mucho más seguro que antes pero me gustaría pues que nos diera y es una serie medidas o recomendaciones que podríais dar pues para proteger un sitio web que esté implementado en WordPress pues de posibles ataques ¿Quién empieza aquí? Venga te toca a ti Jaime te toca a mí lo hacemos por todos venga genial pues sí esto ha evolucionado bastante pero aquí yo Maribel quiero hacer un inciso rápido y decir que ya no solo en WordPress sino en cualquier tecnología que se utilice normalmente lo que hace insegura esa tecnología no es la propia tecnología no es el propio CMS no es el propio WordPress que es de lo que estamos hablando sino del constructor o sea del constructor de la persona perdón que lo diseña del del profesional ¿no? que instala ese WordPress ¿por qué? porque y ya aquí paso a esos tips y a esas recomendaciones porque se piensa que pagar un euro al año o un dólar al año por un hosting son hosting buenos son hosting seguros se piensan que cualquier cualquier herramienta de seguridad dentro de WordPress ya le como que lo asegura al 100% y al final todo lo que es tanto optimización como velocidad empieza empieza como una casa en los pilares tú no vas a construir encima de un río no sería lógico lo que siempre vas a buscar un suelo sólido un suelo donde los pilares se mantengan sólidos fuertes y lo a lo largo del tiempo ¿no? y eso en WordPress ¿qué es? el hosting el hosting contratar un buen hosting o sea un hosting al final tiene una tecnología detrás que tiene que ser pagada y por eso supone un gasto y un hosting bueno no cuesta un euro al año queridos y queridas oyentes ¿ok? entonces centrándote en encontrar un buen hosting que sea que esté que esté adaptado a WordPress porque muchas veces también las herramientas o configuraciones de seguridad que tienen por detrás pues suelen estar muy enfocadas ¿no? a este CMS entonces ya contamos con un avance bastante bastante grande ¿no? si la seguridad empiezas desde el hosting a como un buen punto de salida luego ya es esa seguridad que tú aportes por eso no hagas inseguro tu WordPress ten contraseñas de seguridad seguras el nombre de tu perro y tu cumpleaños no es seguro el nombre del día de cuando te casaste no es seguro Jaime Fernández Garman 1, 2, 3 no es seguro Maribel Fernández tampoco de acuerdo o sea entenderme o sea contraseñas seguras números letras y símbolos que tampoco tienen por qué ser muy largos ¿ok? pero sí que exista una mezcla y resumiendo todo esto a veces ¿verdad? a los malos que se lo ponemos demasiado fácil a veces claro claro es que esto y por no quitarle todos los tips que pueda comentar ahora Jaime es que esto gente de verdad entender que el 99,99% de los ataques no lo hacen personas no es porque tú seas guapísimo guapísimo o seas súper exitoso y alguien tenga muy mala leche y quiera ir a por ti no lo hacen robots y los robots ¿cómo actúan? actúan en milisegundos y haciendo combinaciones automatizadas de toda todas las bases de datos de contraseñas inseguras que se van alimentando los plugin o herramientas de seguridad entonces poner una herramienta como Jaime Garma 123 de usuario y una contraseña como mi cumpleaños o mi DNI es que entenderme te van a pillar ok empieza por ahí empieza por contraseñas seguras y un plugin de seguridad que aporte una barrera de entrada mayor perfecto certificados SSL pero bueno yo ya le voy a dejar a Jaime porque es que si no lo voy a decir todo déjame alguno déjame alguno a mí dale dale sí nada pues empezando pues eso que al final primero que la web no es solo el desarrollo sino que es eso oye te entrego te entrego el producto pero estate tranquilo que también voy a estar encima de él durante todo el tiempo que esté online para hacer esas revisiones igual que llegamos a revisión nuestro vehículo pues nosotros tenemos que ser ese taller que esté revisando un poco la web de nuestros clientes porque siempre hay que hacer cosas y podemos delegar muchas de ellas en automatizaciones o en plugins pero siempre habrá una parte manual de estar encima de las webs por decir algunos tips que son súper típicos pero bueno para que no quede sin decir fundamental tenerlo siempre todo actualizado no dejar ahí el WordPress sino actualizar primero las versiones de PHP y de MySQL en el servidor luego el propio WordPress todos los plugins que estés usando pues cuanto menos lo actualices más lenta y más insegura va a ser tu web limitar el uso de plugins a veces oye los plugins de WordPress son increíbles pero a veces abusamos de ellos y o tenemos instalados varios plugins que hacen lo mismo pues mira a ver qué plugins necesitas instalar que sean plugins confiables que estén muy actualizados a menudo que tengan un equipo de desarrollo detrás que te dé seguridad y pues eso úsalos porque es tan genial hay que usarlos pero limítalo en todo eso que te aporte limitar el número de usuarios al final como ha dicho Jaime muchos problemas muchas veces el problema no está en la máquina sino en el humano que está detrás de esa máquina y tenemos que tener diferentes usuarios para que gestionen nuestras webs el contenido pero podemos limitar darle siempre el rol más pequeño que vayan a necesitar pues si tenemos a alguien que va a encargarse de meter contenido no le des acceso a poder configurar cosas del core o a instalar plugins con toda su buena voluntad puede que hagan cosas que te pongan en peligro tu web luego tener servicios de monitorización externos al final por mucho que estemos los humanos encima de las webs siempre un robot que esté haciendo continuamente ping a tu web para ver que todo sigue levantado que no se ha caído nada y que cuando se cae te avise pues es fundamental luego tareas de seguridad pues como fundamental el servidor como decía Jaime no hay servidores soluciones mágicas de que te dan el servidor gratis y funciones rápido y seguro nosotros por decir alguno pues nosotros ahora estamos confiando mucho en Cloudways pero bueno Sideground, Rayola hay muchos hostings que dan seguridad infórmate un poquito antes de contratarlo porque es la la principal fuente de riesgo y aunque no solo delegues en los plugins pues bueno al final siempre tener plugins de seguridad que te estén revisando es muy importante no sé Lighting Security o WordFence son algunos en los que nosotros confiamos siempre haz backups porque por muy bien que hagas las cosas es posible que te vayan a hackear nadie está libre de eso entonces ten tus backups periódicos para poder volver a ellos cuando te haga falta y no solo tenlos sino de vez en cuando pruébalos porque no sería la primera vez que dices que estoy muy tranquilo pero luego el día que tengas un problema dices ostras pero si no estoy guardando esto bien y no te valen y pues nada por decir el último limpieza de base de datos que yo es una cosa que noto mucho en Wordpress que según vas metiendo contenido y van evolucionando pasando los meses las bases de datos van creciendo y vas haciendo que la base sea más inmantenible y hay más pues bueno pasa procesos de limpieza para tener tu Wordpress lo más limpito posible bueno y luego también perdona que ya termino cuando tienes una web o cinco está muy bien que hagas todo esto pero cuando ya eres una empresa y gestionas muchos Wordpress siempre es bueno delegar también en servicios que hacen un muy buen trabajo tipo modular o manage Wordpress que se encargan de eso de mantener al día estos Wordpress hacer actualizaciones seguras y estar encima de tu web para avisarte cuando ven que hay algo que puedes estar haciendo mejor o contratar una empresa que conozco yo de esta KSL que se encarga de eso correcto es que pensaba que no se podía hacer spam pues ya aprovecho yo para que os hagáis una idea yo soy gran ambasador de la empresa Lucas Host que no sé si sabéis que en Galicia yo creo que es el territorio con más empresas de hosting a nivel español es tremendo es verdad yo usé unas cuantas sí es cierto todo está allí pero sobre todo ya no yo estoy por Lucas Host porque fui usuario he sido usuario y he estado he estado patrocinado por otros hosting como Sayground conozco a la gente de Rayola y demás pero bueno yo aparte de al final la tecnología es tecnología ¿de acuerdo? al final las máquinas son máquinas hay que tener algo muy en cuenta y algo que no se piensa nunca pero ya no solo para contratar un hosting sino contratar cualquier otro servicio que cuando las cosas van bien todos estamos felices y contentas y contentos pero las cosas cuando fallan es cuando realmente necesitamos que responda el hosting por lo que hoy en día cuando decía que las máquinas son máquinas es que tecnológicamente por suerte contamos con muchas empresas como estas que he dicho yo y las que ha dicho mi colega Jaime que tecnológicamente son muy buenas lo que diferencia una de otra es la atención al cliente yo por eso hoy en día soy gran ambasador de Lucas Host porque confío mucho en esa atención al cliente personalizada pero ya no ya no esta empresa sino cualquier otra donde os vayáis probar la atención al cliente aunque no os pase nada yo siempre digo Jaime y Maribel y esto cuando lo digo la gente se ríe pero es que es una realidad esperaros a las 3-4 de la mañana y enviar un ticket una noche que estéis viendo series o lo que sea mientras que veis algo en Netflix enviar un a las 3 de la madrugada enviar un ticket de soporte ¿por qué? porque así pruebas primero que sea 100% 24-7 ¿vale? porque no todas son 24-7 y lo segundo identifica si es un humano o una máquina quien te responde en esta empresa que he dicho yo puede hay un teléfono de atención al cliente llama a las 3 de la mañana diciendo que se te ha caído la web y a lo mejor no se te ha caído llama ¿para qué? para que estar probar que asegurarte de que cuando mañana realmente se te caiga tu e-commerce a las 4 de la mañana tengas a alguien ahí para responderte ¿por qué? porque un blog el blog de Maribel en la web de la empresa de esta maravillosa gente en la web de la empresa de esta KSL si se cae a las 4 de la mañana no pasa nada la levantamos a las 6 no pasa nada o a las 9 de la mañana no pasa nada se han perdido algunos leads pero un e-commerce que está vendiendo cada minuto con perdón de la mesa es una putada tienes que tener un servicio de soporte bueno que te atienda y sobre todo que te escuche y no un chatbot o un 24-7 que envías un ticket a las 3 de la mañana y te lo responden a las 8 es lo que suele hacer atentos los servicios de hosting esta noche que va a estar todo el mundo llamando ahí está lo siento lo siento gente pero es lo que hay es lo que hay es la única forma es la única forma muy buen consejo si hombre es buena es buena yo lo siento por los servicios vamos a voy a ir dejando bueno cuando acabe el episodio dejaré todos los links que estéis mencionando para que los tengan a mano voy a lanzar una pregunta esperando que me contestéis algo distinto cada uno vamos a intentarlo yo voy a ser el del no venga a ver a ver qué pregunta a ver ¿sois más del editor de bloques nativo de WordPress o creéis que todavía es recomendable usar editores tipo Elementor? aquí necesito escuchar a Jaime yo creo que posiblemente aquí cambiemos nuestras respuestas porque era que yo soy un poco viejuno y creo que para bien pero soy viejuno entonces es posible que Jaime ya haga las cosas de una manera más moderna más molona también pinto canas yo creo que tú de viejuno tienes lo mismo que yo pero bueno venga dale he maquetado en pesetas no te digo más sí sí no yo también yo he vendido algún infoproducto en pesetas sí sí dale pues bueno sí que te va a decir que el mundo va hacia lo visual hacia la maquetación visual hacia no ver el código ni por ahí ni en un píxel pequeñito y me parece que está increíble o sea hay los editores visuales tipo Elementor Oxygen o últimamente hablan mucho de Bricks que me parece que tiene una pinta impresionante me parecen increíbles o sea yo si estuviese empezando ahora no tuviese esa base técnica confiaría con ellos sin dudarlo porque dan un poder increíble yo soy más de Gutenberg que de estos otros plataformas más completas ¿por qué? porque me da la sensación de que es un poquito más acotado no hay millones de opciones y lo uso y sé que lo puedo usar para la parte que yo quiero usar y voy a explicarme como decía eso soy perro viejo vengo de la maquetación a la vieja usanza vengo de intentar poner cariño a cada línea de código que voy generando y aunque el camino va es hacia lo visual pues bueno yo sigo confiando en crear ficheros bien creados con mi html mi css y mi javascript por lo que no todavía no estoy haciendo uso de lo que se llama como el full site editing que te permite crear toda la página la cabecera el footer todo de una manera visual ¿por qué? porque en muchos casos noto que me resta más que lo que me da muchas veces estos editores son muy potentes pero si luego te pones a investigar por ejemplo el código que generan y son dips dentro de dips dentro de dips dentro de dips y aunque esos dips no se vean y parece que no cuesta pero si todo eso va en perjuicio del rendimiento y luego también bueno pues pueden abrumar a veces por la cantidad de opciones que te dan que pues eso parece que no que al ser visual va a ser entro y trabajo en 5 minutos pero tienen una curva de aprendizaje también importante porque son muchas las opciones que te dan ¿cuál es el flujo de trabajo que me gusta a mí seguir? pues a mí me gusta a partir de una plantilla base de Wordpress sobre esa plantilla empezar a generar todo el resto de plantillas de templates que vaya a hacer falta para ese proyecto y una vez creada esa estructura así el contenido de las páginas sí que me gusta usar el editor visual de Wordpress usando los bloques que me da eliminando aquellos que sé que no van a ser necesarios para el proyecto para que no veas ahí 60 bloques diferentes que vas a usar solo 5 y creando ahí es donde es necesario creando bloques específicos para ese proyecto con los parámetros justos y necesarios que necesite el cliente para poder tener un contenido flexible pero acotado ¿por qué digo esto? porque si no acotamos un poquito al final en nuestros proyectos suele ser mucha gente la que luego entra ahí a tocar el contenido y es posible que cada uno empiece a interpretar la imagen de marca a su manera y empezar a cambiar espacios y tipografías y tamaños y en nuestro caso pues eso nos gusta intentar llegar a ese punto intermedio de que nuestros editores puedan hacerlo todo de forma visual pero que no les demos vía libre para poder tocar absolutamente absolutamente todo a ver ¿diferimos o no diferimos? venga va a ver cómo discuto yo con este hombre Maribel venga voy a decir que sí pero bueno entre comillas no a ver estoy de acuerdo con Jaime pero bueno voy a intentar ser la parte negativa de esto bueno partimos de la base que utilizar el full site editing estamos utilizando lo que es el propio core de WordPress que eso ya es un avance ¿ok? hay cosas súper súper certeras de lo que dice aquí mi compañero que al final depender de un constructor visual de terceros hablamos de Elementor hablamos de Oxygen que ojo cuidado con Oxygen que hace cosas raras pero esto daría para otro podcast y Brit la verdad que no lo he utilizado pero sí es verdad que se está comentando está saliendo está como que creciendo últimamente en el uso y en instalaciones por lo que tiene buena pinta la verdad interesante tiene buena pinta también viene siendo que si os confieso que hace un año y medio que casi no toco WordPress porque estoy como que en otras partes de la empresa ya ¿de acuerdo? pero teniendo en cuenta de que instalar un plugin un constructor un page builder como puede ser Oxygen como puede ser Elementor estás añadiendo peso al propio WordPress ¿de acuerdo? sí o sí aunque se pueda utilizar mucho y es verdad que si sabes puedes llegar a utilizarlo a niveles interesantes al final estás cargando de peso pero pero también vuelvo al inicio de esta conversación de este podcast todo proyecto tiene su situación tiene todo cliente es distinto y tiene su momento nosotros tenemos muchos proyectos muchísimos proyectos que debido a la buena publicidad y al buen trabajo de marketing que hace Elementor nos vienen con este constructor instalado entonces cuando un cliente nos viene interesado en oye quiero mejorar esta web o quiero rehacerla de nuevo pero quiero que utilices Elementor decirle al cliente que no es complicado ¿por qué? primero está acostumbrado a una herramienta que ya de por sí es bastante visual que ya de por sí la cuesta de aprendizaje pues la verdad que es liviana decirle que vamos a darle ese mismo esa misma web más optimizada a base de bloques o a base de código pues es como que ya creas ahí un momento de rechazo ¿ok? porque alguien que utiliza Elementor o utiliza un constructor visual normalmente se siente muy cómodo hacerle echar para atrás sus ideas y que aprenda de nuevo teniendo en cuenta que también el constructor de bloques o como decía nuestro compañero Jaime el full site editing es algo que como que está empezando porque esto WordPress la pega que todos los usuarios incluso la gran mayoría de la gente de la comunidad de la cual yo formo parte yo trabajo en el propio proyecto WordPress yo y mi gente de esta KSL de lo que nos quejamos es que primero llegó muy tarde y encima llegó un poquito en plan de aquí lo tienes te lo comes y te lo guisas ¿ok? por lo que le queda mucho camino pero bien es cierto que según la situación del cliente si ese cliente está acostumbrado a utilizar un Elementor pues oye trabaja luego el tema de optimización bien es cierto que con con el propio core de WordPress con el propio los bloques de WordPress o incluso utilizando ACF puedes adaptar el administrador de cada plantilla de cada página para que sea oye aquí ponen la imagen aquí el texto y no toques más ¿de acuerdo? pero al final le estás limitando si ya tiene experiencia utilizando un constructor visual siempre si no eres profesional de WordPress ten a una empresa un profesional para hacer cosas importantes que sean tocar código actualizar plugins etc etc pero para pequeñas cosas como cambiar el color de un botón meter un un texto pues limitarlo en ese sentido para nosotros pues nos parece algo que no que no es necesario ¿no? pero vuelvo al principio siempre que el cliente tenga ya esa experiencia previa de ese constructor si no tira pa bloques tira pa bloques porque al final el proyecto va a ser lo más optimizado posible con buenas prácticas etc aquí hay que tener experiencia también pero siempre también intentando teniendo siempre al cliente en la primera posición en plan de si quiere meter un texto va a poder hacerlo si quiere cambiar esta imagen va a poder hacerlo que no dependa 100% de ti porque algo que yo veo que se hace mucho y que me parece un poco de ser con perdón un poco sinvergüenza a día de hoy es empresas o profesionales que su fijación es que dependan de ellos al 100% y esto no se dan cuenta que lo único que están haciendo es minar su imagen de marca su imagen de empresa pequeñas cosas nuestra fijación es todo lo contrario exactamente llámame lo menos posible porque claro aparte porque aparte porque pero ya por puro egoísmo Maribel Jaime en plan de para cambiar una frase de la home me tienes un domingo aquí trabajando no déjase lo fácil para que lo haga él tú estás ahí para hacer los cambios importantes para mirar las posibles mejoras para ese asesoramiento proactivo para eso sí utilizar Elementor utilizar Bloqueso otro constructor depende un poco de la situación del proyecto y del cliente desde mi punto de vista no te he dado la razón del todo creo yo bueno 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 la siguiente pregunta ya yo creo que se ha contestado sola pero os la voy a hacer porque me sirve de hilo para la última lo ha comentado antes Jaime que casi todo el mundo conoce a alguien que ha hecho pues una web más o menos pequeñita para algún conocido usando Wordpress ¿creéis que también es válido para llevar a cabo el site corporativo de una gran empresa? ¿quién empieza? pues venga le doy yo si quieres totalmente yo no tengo ningún tipo de duda porque oye lo hemos lo hemos hecho y da igual el tamaño de tu empresa o sea si quieres crear un site corporativo un blog un portal de suscriptores no sé un periódico Wordpress para todos estos casos siempre va a ser una buena opción nosotros desde Paradigma y bueno Arapleg pues hemos creado todo tipo de Wordpress estos años y para todo tipo de tamaño de empresas pequeñitas e incluso muy muy grandes por citarte un ejemplo bastante relevante nosotros hemos creado telefónica.com telefónica.com no es cualquier sitio es una web que tiene más de 300 millones de clientes más de 70 tipos de bloques y plantillas está replicada luego en multitud de sites alternativos de la empresa o sea imagínate la cantidad de requisitos técnicos y visuales que puede tener un site para una empresa como es Telefónica y la cantidad de interlocutores con los que te encuentras pues nosotros lo hemos hecho puramente con Wordpress y va perfecto o sea Telefónica está encantada con el resultado luego si otro par de ejemplos que me pueden venir a la cabeza pues bueno ahora mismo estamos rehaciendo por ejemplo el blog de Logui pues lo mismo es una la low cost de Codafone pues genera mucho mucho tráfico y bueno en este caso el proyecto es mucho más sencillo pero también lo estamos haciendo de una manera muy correcta o hace muchos años por ejemplo hicimos el medio de comunicación ok diario que es un sitio con mucho tráfico con muchos requisitos en la generación de contenido no entro a valorar el periódico en sí pero bueno el proyecto técnicamente fue un reto y también fue un éxito de cada cliente lo que quiero decir con esto es que bueno que todavía hay clientes que nos vienen con esta duda de jo de verdad voy a confiar en Wordpress para mi empresa pero ese debate se queda muy poco cuando decimos de verdad si esto le está valiendo a telefónica.com de verdad crees que no te va a valer para ti y bueno se suelen quedar bastante tranquilos aquí hay ejemplos esto tiene un fácil debate que es poner pues ejemplos como pone Jaime ya no hablo solo de telefónica vámonos un poquito más arriba la web de la Casa Blanca el blog de Spotify la página de los Rolling Stone nosotros por ejemplo cuando nos viene mucho que también es otro debate que no hemos hablado pero que viene que al pelo a esto es en plan de oye y para una tienda online es que claro es que hay cosas como Shopify PrestaShop porque es que Wordpress claro a Wordpress como le metan más de mil productos mirad nosotros hemos generado creamos estamos muy enfocados a e-commerce últimamente y hemos creado tiendas voy a poner un ejemplo ya que se puede hacer spam aquí aparte que mi cliente lo va a agradecer tenemos una empresa de artículos de deporte que es FanU Everest os recomiendo porque no solo por la cantidad de variedad de artículos que tienen sino por los dueños que Javier Ordieles que es un profesional de corredor profesional y gente maravillosa ¿de acuerdo? está detrás de su mujer y demás pero FanU Everest es una actualmente el catálogo cuenta con unas no sé si son 7.000 8.000 productos estoy hablando hace meses a lo mejor ahora es cuatro veces más no sabría deciros pero lo que sí os digo que el flujo de clientes y ventas es al minuto estamos hablando de decenas o centenas ¿de acuerdo? y la web funciona y la web vende es una web que factura mucho ¿ok? por lo que es una tienda online que funciona a la perfección ¿por qué? porque hay un equipo de desarrollo como el de Destaca que lo ha hecho muy bien ¿de acuerdo? si tu web la hace tu cuñado pues seguramente te dé problemas seguramente le metas 50 productos y la web caiga claro porque estás contratando un hosting barato porque tu cuñado no ha sabido actualizarla porque no cuentas con los medios necesarios ¿de acuerdo? hay un ejemplo claro si tú vas a tener vas a montar una tienda física y tienes que invertir en un local en material en publicidad en el diseño de interiores porque no vas a hacerlo tú ahí joder ya que es una inversión invierte un poquito también en la parte visual ¿por qué no vas a invertir en una web con WordPress? una web con WordPress a medida lo que quieras ¿por qué no vas a invertir? ¿por qué? es tu negocio y ya no digamos cuando es la base de tu negocio que es algo que no entiendo si es la base de tu negocio si te quejas de que no tienes clientes de que no vendes y es que es el problema eres tú realmente eres tú porque no has puesto la intención las preferencias de tener un proyecto optimizado enfocado a la venta etc el problema es tuyo no es del propio WordPress no es del CMS del software volvemos a lo mismo el problema eres tú si inviertes para un producto digo perdón para un proyecto físico tienes que invertir para un proyecto online no hay más bueno queda claro que el site corporativo de una gran empresa se puede hacer en WordPress también se pueden hacer en WordPress tiendas online grandes pero claro aquí voy ya con la última pregunta las empresas grandes también tienen un crecimiento muy rápido no es lo mismo una web pues de un comercio chiquitito como puede ser una peluquería que bueno tendrá su crecimiento pero más limitado que una empresa que sea una gran multinacional ¿cuál sería entonces la mejor manera con la que podemos abordar estos desafíos de escalabilidad cuando estamos trabajando con sitios que están en WordPress? venga Jaime empieza tú ahora venga le doy yo si queréis bueno a ver WordPress lo bueno que tiene y es algo que que sí o sí si cuentas con los conocimientos o con los medios ¿no? como es ese personal humano para hacer buenos proyectos es que la escalabilidad llega hasta donde llegue la creatividad o necesidades de un proyecto ¿de acuerdo? es vuelvo a lo mismo la escalabilidad ¿qué limita esa escalabilidad? perdona que me cuesta decir esa palabra el alojamiento lo primero el alojamiento el optimizar el rendimiento del sitio el utilizar técnicas de cacheo el distribuir la carga de visitas si vendes o tienes clientes o visitantes de distintas partes del mundo pues en una CDN lo que es tener unos pilares unos pilares bien bien estructurados bien pensados aquí yo siempre digo que no pienses en el momento de activación del producto del proyecto de esa tienda de esa web corporativa piensa ponte en las dos situaciones de que de aquí a cinco años te va a ir genial y vas a triplicar cuatro triplicar visitas ventas etc y ponte en la en la situación peor en plan de que tu proyecto no salga hacia adelante no tengas visitas en las dos situaciones es si te va mal pues que la salida sea pueda ser rápida y lo más económica posible pero si te va bien sobre todo sobre todo céntrate en el si te va bien que ese proyecto que estás creando aguante aguante el que aguante esa cantidad de visitas aguante esa cantidad de ventas que si tienes que añadir servicios adicionales puedas generar procesos de compra de atención al cliente llámalo como quieras lo más automatizados posibles para tu poder centrarte en mejorar el producto el servicio piensa a futuro yo creo que la la habilidad para mí siempre que que escucho o que leo esta esta palabra me viene igual a futuro a futuro o sea es utiliza wordpress utiliza el cms utiliza el software que quieras pero piensa en el futuro y por supuesto wordpress os puedo asegurar que es escalable pero vamos al 100% yo digo siempre que cumplas como digo y perdonad por repetirme con esos pilares básicos y con personal que lo pueda llevar a cabo efectivamente yo vamos había pensado en esta escalabilidad por dos formas diferentes por un lado como ha pensado Jaime en esa subida del tráfico de repente esas fiestas que te vienen tu negocio empiezan a triunfar yo sí que es verdad que aquí quizás aunque a día de hoy es verdad que podemos gestionarlo perfectamente con wordpress es verdad que hay que gestionarlo y que hay otras alternativas en el mercado que te quitan estos dolores de cabeza si para web públicas me sale Webflow si es un e-commerce me sale Shopify que son empresas que su trabajo y por lo que cobran es por quitarte ese trabajo de encima ese dolor de cabeza pero creo que no merece la pena solo contar con ellos por ese punto porque eso llevando una buena gestión de caché una buena optimización de imágenes minimizando los ficheros como decía Jaime usando un buen CDN pues todas estas tareas que se conocen como WPO la optimización del rendimiento web pues va a hacer que puedas crecer sin morir en el intento pero luego también quería ver esta escalabilidad pues desde otro punto de vista que no sé si es correcto pero desde ese mi empresa crece mucho de repente mis objetivos cambian de repente mi sitio web tiene nuevas secciones que no tenía ahora tengo zona privada ahora tengo suscripciones ahora quiero cambiar mi forma de visualizar el contenido o tengo un cambio de imagen porque ahora me he profesionalizado más o empiezo a integrarme con otros servicios pues bueno en este aspecto también creo que WordPress es perfectamente tu fiel aliado como hemos contado varias veces hoy para bien o para mal WordPress es flexible por lo cual vas a poder hacer lo que quieras y como quieras lo más seguro es que esa necesidad que te ha surgido ya haya un buen plugin que te lo haga y que te esté permitiendo llegar ahí a golpe de instalación de plugin pero si no es así vas a poder desarrollar lo que quieras teniendo detrás evidentemente unos buenos desarrolladores que te lo lleven a cabo y luego pues eso todo el contenido dentro del CMS está muy bien estructurado por lo cual vas a poder hacer modificaciones de una manera muy sencilla y la parte visual también está muy bien diferenciada de la parte del contenido por lo cual cambios de imagen etcétera lo vas a poder aplicar con bastante facilidad o el típico problema que es típico es evidente en WordPress pero no en otras opciones como decía antes de Webflow Shopify como empiezas a tener problemas con el hosting WordPress te va a dar esa libertad de cojo me migro me voy a otro sitio que de repente me dan un servicio mejor porque he llamado a las 3 de la mañana y me ha contestado una máquina no, he aprendido que esto no puede ser os habéis quedado con eso me alegro me alegro oye y no olvidemos sí, sí, perdona Jaime termina disculpa que creía que simplemente eso que al final te das la libertad para hacer lo que quieras como quieras entonces si me tengo que enfrentar a cualquiera de estos retos pues la verdad que lo hago muy tranquilo si sé que está debajo WordPress ¿qué decía Jaime? no, decía también algo que creo que no hemos comentado es también la parte de venta la parte de generar comunidad al final el tema del marketing ¿de acuerdo? porque al final cualquier proyecto sea una tienda online empresa y demás pues oye al final lo que necesita es chillar para que le escuchen herramientas como WordPress facilitan facilitan el uso herramientas que hay adaptadas para WordPress facilitan lo que es esa parte de técnicamente que se conoce como el SEO herramientas como las que ha comentado aquí mi compañero Jaime como puede ser Shopify o Webflow y demás si se puede pero tienes ciertas limitaciones al final entendemos entendemos que estos estos productos de de un clic ¿de acuerdo? de pago mensual digamos que son como tecnologías encapsuladas que tú puedes entrar hasta cierta capa WordPress al final es un software libre es un open sure en cual puedes entrar bueno en cual dependiendo de tu formación y dependiendo de tu conocimiento pero al final tecnológicamente si eres un desarrollador con formación puedes manipularlo a tu ojo al 100% y en eso hablando ya lo que comentaba de la parte de SEO pues oye es importante porque al final el SEO pues mejora el posicionamiento mejora esas estrategias de marketing etc etc y es algo a tener muy en cuenta no solo que que cuando te vayan a comprar vendan sino oye para que te compren el cliente tiene que llegar a ese producto y ahí está el marketing está el SEO y está la tecnología por supuesto pero son pilares también muy importantes pues chicos ya hemos terminado ya para despedir no sé algún consejo conclusiones os dejo un espacio de publicidad gratuito venga lo que queráis hemos discutido bastante poco yo creo que ha sido bastante completo hoy porque me he dado cuenta que a lo mejor no sé si se nota que yo soy más comercial tiro más a la venta y entonces Jaime ha puesto mucho la parte técnica y yo la parte emocional por lo que yo creo que ha salido aquí un producto redondo sí sí un podcast completito 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 nada pues no dale dale no dale tú por favor decir nada que como conclusión y despedida pues nada que nos vayamos todos con la idea de que Wordpress va a poder adaptar a tus necesidades a las mil maravillas pero que también como es flexible pues vas a poder hacer las cosas también muy mal según con quién te montes en ese barco así que bueno que quede claro hoy que si te embarcas ahí con Destaca o con Plej pues que lo más seguro es que tus proyectos acaben bien con total seguridad y que tendrás también la seguridad de que cuando nos vengas con algo que Wordpress no sea la mejor solución pues también realmente lo vamos a decir así que nada por mi parte ha sido un auténtico placer compartir este rato tan agradable con vosotros y poder compartir sobre todo con Jaime que no le conocía poder conocerlo y aprender cosas directamente de él igualmente y nada ojalá podamos volver a coincidir pronto y aquí estoy para lo que haga falta para los dos seguro que sí oye el sentimiento es mutuo Jaime la verdad que puro placer estar contigo y estar con Maribel por supuesto yo comentar no quiero no quiero fijaros no quiero ni apoyar el uso de Wordpress no quiero ni apoyar el que hagáis desarrollos a medida lo que quiero es que tengáis crítica que tengáis opinión que tengáis ojo crítico que entendáis qué proyecto sea que os sentéis con papel y boli escribáis qué proyecto queréis hacer qué cosas queréis que tenga qué cosas queréis que pasen a futuro y partiendo de eso partiendo de ese papel os metáis en internet y os informéis y preguntéis que por suerte empresas como la muestra como la nuestra destaca empresas como como Plex somos gente que oye que aunque no nos vayáis a contratar para daros nuestra opinión aunque sea un poco por encima también estamos que no todo es dinero mi recomendación hacer el proyecto con Plex y luego el mantenimiento os venís con nosotros o sea es el yo creo que al final es el el servicio el servicio completo el servicio completo si queréis hacer un buen proyecto yo creo que esa sería una buena línea pero de verdad sobre todo ser críticos informaros no os dejéis llevar por lo que dice Twitter por lo que dice TikTok por lo que dicen todos los toda la gente que estamos día a día bombardeándonos con información comparar y nada Maribel Jaime de verdad puro placer estar hoy con vosotros puro placer compartir este ratito hablando de esto que a nosotros tres nos apasiona ¿no? y a todos los oyentes pues gracias por aguantarnos hombre yo creo que no hemos discutido mucho por lo que habrá sido placentero o al menos espero que se hayan llevado algo para que puedan utilizar en su día a día así que puro placer gracias por la invitación y nos vemos pronto vamos a ver si buscamos una otro ratito para montar una mesa redonda hay mucha gente que está en contra de WordPress yo creo que sería interesante pues hacer ese debate la única condición es que no se llame Jaime ¿ok? entonces yo porque entonces yo hombre a mí a mí los colegas me llaman Jota si creéis por diferenciar pero vamos pero en en gremio muy reducidos jugando a videojuegos y tal o sea poca gente me conoce así pues nada muchísimas gracias de verdad por este ratito hemos aprendido muchísimo y muchísimas gracias también a nuestros oyentes nos vemos en el próximo episodio adiós cuando crees que un reto es grande hay aún uno mayor esperándote gracias por escuchar el podcast apasionados por la tecnología puedes seguirnos en twitter en arroba paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigma digital.com y